¿Qué es esto, bro? Tenemos a... A mi sexy putita Gardevoir. Con su vaginita toda rica y sabrosa. Y es tóxica. O sea, es de esas que cuando le vas a chupar la chocha, no se la limpian bien ahí. Bro. Los fans de Jim Carona, güey. Que lleguen genuinamente por sus vídeos de la cronología de Pokémon a sus streams. Se van a llevar el puto mal viaje de su vida, güey. Tenemos a... Como que está forzando un clip viral otra vez, ¿no, chat? Quiere que Lillo Juan lo acabe de enterrar. Quiere que Lillo Juan, de edad, llegue y lo acabe de dormir, güey. Está muy bueno con miel. Gracias, mi amor. Está muy rico. Gracias. Gracias. A mi sexy putita Gardevoir. Con su vaginita toda rica y sabrosa. Y es tóxica. O sea, es de... ¡Ay, no, Lillo Juan! ¡Z, Z, Z! ¡Z! 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 ¡Z!